Esta noche en Más Deportes, veracruzano Santiago González no participará en la serie de Copa Davis ante China, halcones rojos de Veracruz con presencia en la asamblea de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Además, el equipo ultraruners de atletismo se prepara para la carrera RTV 7K. Todo esto y más deportes enseguida por la señal de TVMás. Ya está todo listo para la carrera de 7 kilómetros de Radio Televisión de Veracruz. Puedes inscribirte en la página de Tiempo Oficial, así como las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda que puedes correr las categorías libre, veteranos, veteranos plus y máster. Este próximo 5 de marzo queremos que corras con nosotros y continúes festejando nuestro 43 aniversario. ¡Carrera RTV 7K! ¡Ven y corre con nosotros! ¡Los esperamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Más Deportes aquí en su canal que es TVMás, la radio y la televisión de los veracruzanos en sintonía contigo. Ya tiene la invitación para la carrera de Radio Televisión de Veracruz para festejar el aniversario número 43. Iniciamos ya con lo siguiente. El veracruzanos Santiago González no estará con México participando en la Copa Davis frente a China. Los jugadores representantes en la Copa Davis de tenis deberán enfrentar a China al inicio de este mes de febrero en Metepec, Estado de México, por lo que decidieron no representar más al país debido a no encontrarse de acuerdo en la manera de cómo se maneja la Federación Mexicana de la Disciplina. Entre los firmantes se encuentra el mejor raqueta del país en el ranking mundial, el cordobés Santiago González Torres, quien ha tenido gran trayectoria en el deporte. Para finalizar, los tenistas mexicanos dijeron que su único deseo es ayudar y trabajar correctamente en conjunto con los jugadores, el cuerpo técnico, federativos y los organizadores de los eventos y que están en la mejor disposición de colaborar en la planeación óptima de futuras series de los representativos nacionales. Para RTB Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz. Ya abordando la situación del baloncesto profesional, el gerente del equipo Halcones Rojos de Veracruz estará presente en la Asamblea Nacional de la Liga Profesional de Básquetbol en nuestro país donde se van a analizar las nuevas franquicias, el calendario de la temporada 2023. El gerente general de los Halcones Veracruz se encuentra en la Asamblea de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que se realiza en Monterrey, Nuevo León, en la que se tocarán temas sobre franquicias y calendarios de la temporada 2023. La franquicia porteña, que está de regreso en el circuito, se alista para su nueva participación en el circuito efemenil y varonil. Habla Luis Magui, gerente general de Halcones Veracruz. Nada más para informarles que nos encontramos el día de hoy en Monterrey, en el Congreso Nacional donde todas las franquicias de la Liga Cisnova van a revisar los resultados del año pasado. Se van a confirmar la participación de las franquicias para la rama femenil y varonil de este año y se va a definir el calendario. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Bueno, en los días 22 y 23 de abril se va a llevar a cabo el torneo de baloncesto Elite 2023 y esto ocurre en Orizaba. En Orizaba, los días 22 y 23 de abril, se disputará el torneo estatal de baloncesto Elite 2023. Tres, aseguró Alejandro Gómez, delegado en Veracruz del programa Elite México Basketball, quien apuntó que el llamado es para categorías U12, 13, 14, 15, 16 y 17. En este, se prevó una afluencia de aproximadamente 40 equipos de toda la entidad. Aquí en el estado por lo menos esperamos afluencia de por lo menos unos 40 equipos y si no es que me quedo corto porque son varias categorías, no sé si por ahí ya vieron la convocatoria, yo también la voy a publicar ahí en la página del Club Lobas, la oficial, y este, son cerca de 6, 7 categorías en total. Entonces, estamos esperando una afluencia en Orizaba de 40 equipos, pero yo creo que al parecer por lo que tenemos ahorita de llamado, de solicitud, de convocatorias, yo creo que vamos a rebasar los 50 equipos. Las quintetas que asistan podrán pelear por los boletos disponibles a la etapa nacional, que se desarrollará en Saltillo, Coahuila, en el mes de julio. La convocatoria oficial salió el día de ayer, mañana nosotros, el lunes, la lanzamos como club y como marca elite aquí en el estado de Veracruz, pero ya hay varios municipios como Alto Tonga, Córdoba, Orizaba, el mismo Veracruz Puerto que ya se han reportado para inscribir sus equipos porque tienen interés de ir a una competencia de ese nivel. Los planteles interesados pueden solicitar información al teléfono 921-105-9274. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Me da mucho gusto hablarte, ¿qué nos tienes preparado para esta emisión de Más Deportes? Profesor Ariel, muy buenas noches y todo el auditorio de Más Deportes. Bueno, vamos a continuar con la información deportiva de esta noche porque el sábado 4 de febrero dará inicio el torneo máster de Tocho Bandera en Jalapa. Dagoberto Amor, parte de la liga de Tocho Máster Jalapa, comentó sobre el inicio de la también llamada OTMX. Empezamos este 4 de febrero, el que es el siguiente sábado, con la liga de OTMX, que es la que ustedes ya conocen, y tenemos planes de hacer el crecimiento para una categoría mayor, de más de 50, para que sigamos generando espacios para los que les gusta ese deporte, pero ya no tienen las condiciones de poder jugar con gente tan joven como es la que está participando, en su mayoría en el tema de la OTMX. Y también integrar una liga femenil para seguir expandiendo la cultura del Tocho en Jalapa. El sector femenil también está en crecimiento en la OTMX, y se trabaja para generar las condiciones adecuadas para los juegos. Estamos en pláticas con los equipos para sacar la convocatoria y ver con cuántos equipos podemos contar. Ellos no tendrían una edad límite, es para poderles integrar precisamente los equipos, y las muchachas siempre son aguerridas, y ahí están. La liga arranca con 16 equipos, se suman celtas y ocelotes para esta nueva temporada, que concluirá en el mes de diciembre. Reportó para Más Deportes, Magno López. Continuamos con información deportiva, porque la Liga Regional de Softball invita a integrarse a la práctica de este deporte con sede en el campo Cándido Duarte del Tejar Medellín. La Liga Regional Particular de Softball abrirá sus puertas para ser una nueva opción para los practicantes de este deporte, misma que se realizará en los campos Cándido Duarte del Tejar Medellín. Una vez tomada y proyectada la Liga de Softball de Playa de Vacas, Omar Díaz ahora lanzará este nuevo circuito para tener más opciones y escenarios de juego. En esta ocasión, la Liga Regional Particular será de categoría libre, por lo que podrán participar en diferentes edades para ampliar la participación de los jugadores. La junta previa con los equipos participantes y los que se interesen para dar inicio a este nuevo espacio será este miércoles 1 de febrero, en donde se determinarán las fechas de inicio del torneo. RTV Más Deportes. ¡Escucho! 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 Edgar López Herrera. ¡Escucho! ¡Escucho! De ahí, de nuevamente, formando parte del mundo de los corredores, de los Runners. Nos gusta mucho este tipo de carreras y demás, entonces, sería padre regresar, lo estamos platicando, con un evento deportivo importante. Ultra Runners se ha caracterizado por siempre sacar cosas innovadoras, de siempre marcar una tendencia en las cosas que se hacen y demás. Entonces, la espera, que ha sido un poquito larga, nos ha permitido evaluar y transformar nuestro concepto de eventos deportivos, así como también de carreras. Nuevas generaciones se están interesando en el mundo del trail y ultra trail. Se encuentra contento por la llegada de nuevos integrantes, que tienen sintonía con los ideales del equipo y que próximamente estarán compitiendo. Ah, claro, este, hemos ido siempre buscando, y tú lo sabes, hemos ido buscando que quien integre Ultra Runners sea gente que aporte más allá de lo deportivo, sino también en valores, en crecimiento personal y demás. Pero sí, sí ha pisado fuerte mucha gente y se identifican con estos colores y esta playera. A nosotros nos enorgullece a los que formamos parte ya de Ultra Runners de años que las nuevas generaciones le aporten frescura al equipo. Pues mira, Ultra Runners, desde este inicio de 2023 planeamos regresar a correr constantemente. No, el 2023, 22, perdón, fue un poco difícil para varios. No pudimos estar entrenando constantemente, pero este 2023 planeamos ir a varios eventos deportivos. y empezar a entrenar más constantemente, para integrar el equipo y para estar ahí vigentes. Por último, mencionó que el equipo Ultra Runners estará presente en la carrera de Radio Televisión de Veracruz haciendo la invitación para participar en ella. Mi nombre es Juan Carlos Villegas Hernández de Ultra Runner. Quiero invitarlos este 5 de marzo a la carrera 7K de RTV. Los espero. Para RTV Más Deportes, Edgar del Ángel. Y bueno, aquí tiene la información deportiva. Por mi parte, continuamos con Más Deportes, profe. Gracias, Lucero. Bueno, se va a llevar a cabo la final de la Liga Premier de Orizaba en fútbol categoría elite rama femenil. Quedó lista la final de la Liga Premier Orizabeña de fútbol categoría elite femenil. Los equipos de UMA UDO y Cordovita UDO se estarán enfrentando. El duelo llamado de la hermandad está listo. El director técnico de UMA UDO, Francisco Martínez, habla para Más Deportes. Fue un encuentro muy cerrado donde el marcador era adverso de 2-0. Poco a poco las niñas fueron trabajando para ir remontando ese marcador y al final del partido se nos dio el resultado. ¿A prepararse para la final? Sí, va a ser un encuentro muy bonito, juego de la hermandad como le llaman muchos y a sacar las mejores armas para poder enfrentar este encuentro con mucha actitud y entrega más que nada. Por su parte, la capitán de Cordovita UDO, Anayeli Buendía, señala que tiene la confianza de buscar el bicampeonato. Muy bien, es un rival que ya nos conocemos mutuamente, entonces creo que eso lo hace una final más bonita. ¿Cómo se van a plantear ustedes? Porque digo, a pesar de todo, hay que ganar. Exacto, sabemos que va a ser un partido fuertísimo, pero tenemos también gran plantel, grandes jugadoras y un partido aguerrido, sí, va a ser muy difícil, pero también tenemos mucho con qué. ¿Hay la confianza de que ustedes pueden ser los campeones? Por supuesto, creo en mis jugadoras, tenemos un muy buen equipo y primeramente Dios, vamos a leer con el resultado. Este partido se tiene programado para el próximo sábado 11 de febrero, a partir de las 12 del mediodía, en el CDO Sur. Antonio García, RTV, Más Deportes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisa Loar y estoy aquí con ustedes de parte del equipo de Cambiando su Mundo porque vamos a estar presentes en la carrera este 5 de marzo de Radio Televisión de Veracruz, en donde vamos a correr 7 kilómetros para festejar el aniversario y obviamente va a haber de todo, así es que los esperamos de cerro a cerro y yo voy a estar con ustedes de principio a fin. Corre, trota o camina, pero muévete. Y precisamente aquí en el estudio era Marisa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ya es un honor estar con usted cada año. No, por favor, aquí estamos muy contentos, viene ahora el reto de 7 kilómetros. Así es, este año le vamos a variar porque en ediciones anteriores se habían sido 5 kilómetros, pero este año es ruta diferente, distancia distinta, pero la misma gana, las mismas intenciones que es fomentar el deporte y además hacerlo en equipo y en familia. Sin mascotas. Esta vez sin mascotas porque no nos dejan entrar al cerro con mascotas, pero con mucha intención. Ah, pero los puede venir a recibir aquí a la meta con su mascota. ¿Qué representa para Marisa ser embajadora de la carrera de RTV? Este año es también muy especial porque tengo además el honor de que me invitaron a formar parte de este lado de la meta. Esta vez yo los voy a estar esperando. Primero los vamos a despedir allá arriba en el cerro de Macultevec, les vamos a dar el banderazo de salida, vamos a hacer el calentamiento y demás y de ahí me voy a venir no corriendo sino volando porque les vamos a dar el recibimiento que se merecen aquí en el cerro. Vamos a estar con todos los corredores hasta que no llegue el último a la meta no nos vamos. Hora y media para poder ser los 7 kilómetros. Pero yo siento que va a ser menos. Antes. Va a ser antes. Un tiempo estimado que serán 35 minutos más o menos a los primeros lugares. Para los élites sí o a lo mejor menos porque recuerde que aquí en Jalapa es cuna de atletismo y aquí se corre rápido. Esperemos que Ramos Herrera Sableta corra en esta ocasión también. Sí, van a estar muchos, va a estar Ramos, va a estar Sabi igual y tenemos también aquí a... Bueno, ¿para qué digo nombres? Si sabemos que hay muchos hombres y mujeres además que son representantes Nacional del Deporte en Veracruz. ¿Cambiando tu mundo estará todo el equipo acá? Claro que sí, aquí vamos a estar presentes. Ya este año ya regresamos con la edición número 5 y también los invitamos porque... ¿Para cuándo está programado? Para el mes de... A finales de abril. Para todas las personas que nos han preguntado a finales de abril y también los queremos invitar porque a partir del día de mañana vamos a empezar a través de mis redes sociales algún tipo de actividad o ejercicios para que la gente que apenas quiere empezar a correr y que no sabe cómo prepararse vamos a tener un proceso de un mes, un poquito más para poder llegar a los 7K con todo. Les recordamos las redes sociales de Marisa Loar. Así es, estoy como Marisa Loar o Estrella Gatuna, cualquiera de las dos en Facebook, Twitter e Instagram y además mañana comenzamos los entrenamientos los quiero invitar a todos este invitado para que corra, trote o camine. No creo, pero sí. Vamos a estar en Casa Artesanías en la Casa del Lago 8 de la noche vamos a hacer un trote de 5 kilómetros y ahí vamos a estar para que la gente como que empiece a perderle el miedo a correr. A tomarse confianza para sentirse como está. Exactamente, ahí vamos a estar mañana 8 de la noche. Perfecto, en la Casa del Lago aquí en el centro de la capital de Estado. Ahí está, bajando las escaleritas, ahí vamos a estar todos, vamos a invitar a la gente, además vamos a festejar mi cumpleaños y de paso, es el motivo para el pretexto para poder hacer este trote de 5 kilómetros. Es muy importante, la gente que apenas está empezando a correr o que apenas lo va a hacer puede ir y caminar, lo importante es que le pierdan el miedo a salir a la calle. Además es un ambiente extraordinario y de noche más todavía. Y además Jalapa y los lagos, el paseo de los lagos está muy bonito, está iluminado, está bien conservado, ahorita entonces hay que aprovechar que está en estas condiciones. Y no va a llover. Conste. No va a llover, hasta buena temperatura. Y además si lloven, a los que somos corredores sabemos que el clima no importa. Marisa, muchas gracias. Gracias a usted. Y nos vemos aquí el día 7. El día 5 para correr 7. El día 5 para 7 kilómetros, correcto. Ahí está. 7 de la mañana con 30 minutos en el Cerro de Martú Tepec y después estaremos aquí recibiendo a todos. Ahí salimos y de ahí nos venimos a recoger a todos aquí al Cerro de la Galaxia y no nos vemos hasta que llegue el último. Perfecto, muchas gracias. Gracias. La cita para la carrera de Radio y Televisión de Veracruz para el aniversario número 43 de esta que es su casa también. Bueno, los equipos Unión Arenal y Transmisiones de Cardel empataron a uno en el juego de ida de la final de la Liga de Fútbol del municipio de La Antigua. Los equipos de Unión Arenal y Transmisiones de Cardel empataron a uno el juego de ida de la final de la Liga de Fútbol de La Antigua. José Caballero y Adam Valdés anotaron por Arenal y Transmisiones respectivamente que se ubicaron como cuarto lugar y líder de la competencia. El juego fue intenso pues tienen en sus filas algunos jugadores que se dedican al profesionalismo en diferentes ligas. Arenal hizo valer su condición de local pero Juan Luis Perdomo estuvo atento evitando la caída de su meta con varias intervenciones valiosas siendo importante para no perder y rescatar el empate y convertirse en la figura de la visita y evitar que los locales se fueran con el triunfo. El juego de vuelta será este fin de semana en Playa Oriente en donde se conocerá al campeón. Hablan el delantero de Arenal Chuy Chávez y por transmisiones el portero Juan Luis Perdomo y el directivo Marino Fernández Olvera. Es un juego muy apretado pero creo que en calidad de jugadores pues yo creo que no se le pide nada a los profesionales hay muchos jugadores con muy buena calidad y este pues bueno un buen juego un buen juego de ambos equipos yo creo que tuvimos para sacar una ventaja pero bueno no cayó pero bueno así es esto tenemos que hacer fútbol y pues así gracias a la invitación que nos dieron de Arenal para eso estamos para detener lo que venga es mi trabajo y no queda más que darle con todo en la vuelta nos vamos con un empate y a cerrar allá en casa con todo desafortunadamente empezando el segundo tiempo nos cae el gol en contra pero creo que siempre sabemos reponernos principalmente teniendo el balón tuvimos mayor posesión y así se llegó el empate valió la pena valió la pena el partido un duelo super parejo la verdad un duelo muy parejo no hay nada para nadie no hay nada para nadie todavía se va a ver hasta dentro 8 días en Playa Oriente lo que va a ser la final ya pero bueno aquí el que salió ganando fue el público la verdad el público fue el que lo disfrutó y como todos nosotros RTV Más Deportes Edgar López y el club de fútbol Barojitas ha vencido 9 goles por 3 al equipo Progreso Fútbol Club en la liga Veragol del puerto de Veracruz FC Barojitas sigue ganando títulos en Veragol el actual campeón de liga refrendó su corona al vencer 9 por 3 al cuadro de Progreso FC en la gran final de la categoría que se disputó el pasado miércoles los goles del campeón fueron obra de Gabriel González que marcó 4 tantos 2 de Yair Pegueros 2 de Eric Ríos y uno más de Manuel Jaso por parte de Progreso descontaron Cristian Antonio y Emanuel Sesma que convirtió dos goles el campeón de goleo del circuito fue Eric Ríos de Barojitas el reconocimiento al mejor portero el cual compartieron Aldo Valencia y Luis Bejarano también fue para Barojitas así es gracias a Dios se nos está dando la cosa aquí en Veragol tres títulos de forma consecutiva así es es un este un este rival de respeto y la verdad pues pensé que iba a estar un poquito más duro pero se nos facilitaron la cosa gracias a Dios sí gracias a Dios se nos dio otra vez el campeonato llevamos tres trofeos campeón de campeones primer torneo segundo torneo invictos gracias a Dios y pues ya ves el equipo es una familia honestamente por eso es que se dan las cosas gracias a Dios con este campeonato Barojitas suma tres títulos en Veragol dos ligas y un campeón de campeones cabe mencionar que también se mantienen invictos en los tres torneos disputados RTB Más Deportes Mauro Sandoval ya hicimos contacto hasta Coatzacoalcos con Luis Enrique Martínez Enrique buenas noches que nos presentas en esta ocasión para más deportes adelante Luis Enrique Martínez que tal como están que gusto saludarlos desde Coatzacoalcos y con información que surge en la zona sur del estado comentarles que se llevó a cabo la primera edición del torneo Estrellas Olímpicas de Voleibol Sala para la categoría libre en esta ciudad más de 20 equipos tomaron parte de la competencia aquí los detalles con un total de 22 equipos se desarrolló el torneo Estrellas Olímpicas de Voleibol Sala en Coatzacoalcos evento que reunió a sextetas locales de Otiapan Chiapas y demás puntos las cuales por dos días consecutivos estuvieron en la pelea por los primeros puestos por la rama femenil Leonas del antiguo Puerto México se hizo de la máxima posición al imponerse en el choque final a Coyama a Cayucan con parciales de 25-23 y 25-13 en la ronda inicial dieron cuenta de Leonas Master Tigrillas Nanchital y Leonas N en la fase de cuartos le ganaron a Vikingas y en semifinales a Leonas Juvenil Silvana Ventura jugadora Felina apuntó que este resultado las motiva rumbo a venideros compromisos pues ahorita tuvimos un equipo combinado conformado de varias edades y pues creo que lo hicimos muy bien llegamos el primer lugar y la final no se nos complicó tanto por los varones Pitbulls Minatitlan se llevó los más altos honores al triunfar 2-0 en el compromiso decisivo frente a la selección de la Universidad de Sotavento ante ello Alexis Gardusa de los Minatitlecos comentó que la versión la tomaron como fogueo la verdad me voy contento porque estuvimos preparando para torneos que vienen más adelante y aprovechamos este que se cruzó para empezar a foguearnos como un equipo nuevo en formación a miras y torneos que vengan en etapas de CONADE para según la fuerza el gimnasio 20 de noviembre albergó los encuentros de la edición para la categoría libre Enrique Martínez RTV más deportes gran nivel el que se mostró durante los dos días de actividades nosotros por supuesto seguiremos al pendiente del acontecer deportivo que se genere en esta parte de la entidad fuerte abrazo muchas gracias Luis Enrique Martínez saludos allá hasta Coaxacoalcos bueno la academia Dojan Rexy promueve el Taekwondo y Aikido en esta ciudad de Jalapa El instructor del Dojan de Rexy Martín Alejandro Martínez Márquez de Supremarcía Marcial de México sigue con las enseñanzas de Taekwondo y Aikido en el Dojan Rexy En Supremarcía Marcial lo que se busca es formarlos en dos disciplinas diferentes en Taekwondo y Aikido el Taekwondo es un poco más deportivo mucha formación atlética y en el Aikido es más defensa personal las enseñanzas para los menores de edad es muy diferente para los mayores pero va cambiando de acuerdo cuando suben de rango y edades y más adelante son certificados cada dos meses se hace un examen una certificación de grados no es propiamente un examen es una certificación que se divide en tres partes en la parte técnica en la parte teórica y en la parte práctica la evaluación o certificación está a cargo del presidente de la asociación Rafael Rodríguez Pereira dijo el instructor de Rexy Martínez Márquez quien ostenta el grado de cinta negra y tercer dan quien añadió que las puertas están abiertas al público en general para RTV más deportes en cámara Jesús Vicente Alemán informó Carlos Serrano Bazán ya está todo listo para la carrera de 7 kilómetros de Radio Televisión de Veracruz puedes inscribirte en la página de Tiempo Oficial así como las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde recuerda que puedes correr las categorías libre veteranos veteranos plus y master este próximo 5 de marzo queremos que corras con nosotros y continúes festejando nuestro 43 aniversario carrera RTV 7K ven y corre con nosotros los esperamos y le recordamos que hasta el día 2 de febrero usted puede escoger la talla de su tallera después de esta estará a disponibilidad gracias por acompañarnos en esta emisión de Más Deportes que tenga buena noche con permiso hasta pronto Más Deportes